Supongo, señora Beltrán, que me ha tenido que esperar que viniera la señora Tapia para darse cuenta que tanto Guero Abay como Bildu son partidos nacionalistas e independentistas que tienen como objetivo que Navarra deje de ser una comunidad foral diferenciada. Y dicho lo cual, también diré que no solo es Rajoy el que dice que Navarra es foral y española, sino que también lo dice el artículo 1 de la mejoramiento de la comunidad foral de Navarra, que está vigente en estos momentos y nosotros respetamos. Dicho lo cual, me remito a la pregunta. Muchas gracias. ...que como ya dijimos en la comisión, tiene unas particularidades especiales esta inversión de Sodena en Davalor. Aparte de cómo comenzó, que ya por el 20 de octubre de 2015, cuando tuvo comparecencia el vicepresidente, para hablar de esta cuestión, en aquel momento ya se hablaba, el propio portavoz de Bildu decía que esperemos que esto no sean solo sensaciones y que no estemos jugando aquí a la ruleta rusa, o también se hablaba que esto podía ser fruto de una corazonada, también se decía que no se había hecho con el procedimiento adecuado, etcétera, etcétera. Todas estas cosas que ya ponen en situación la cuestión tienen un problema añadido, que además en la propia comisión el señor Garmendia hizo referencia a unas jornadas que se habían producido en noviembre con el promotor de la empresa en la que decía que por cada euro que invertía en los particulares, iba invertido el gobierno de Navarra, Sodena. Y eso es lo que nos preocupa. Es decir, esto no es una inversión del gobierno a su cuenta y riesgo, con todas las consecuencias, de todo lo que se va a decir, sino que detrás hay muchos ciudadanos que están invirtiendo porque el gobierno está dentro, porque el gobierno está avalando esa operación y porque se dice que el gobierno sigue ahí. Y por lo tanto en algún momento, usted dice que es una situación en este momento difícil, pero en algún momento habrá que reconocer el fracaso de la operación si es así. Porque es que si no tenemos a inversores privados que pueden seguir apostando por una empresa, por el aval del gobierno de Navarra y no se dice nada por parte del gobierno de Navarra. Y ese es el riesgo. Es que esto lo que no puede ser es que acabe como el famoso timo del pariente, que saben en qué consiste. Y ese es el problema, que es que el gobierno de Navarra da unas garantías que son fundamentales para los inversores. Y hasta su propio grupo parlamentario, la comisión aquella, dijo que eso era un peligro. Y por lo tanto yo creo que por parte del gobierno de Navarra habrá que tomar alguna decisión que libere a esos pequeños inversores de lo que puede ser un riesgo más allá del riesgo que la libertad de cada uno puede asumir cualquiera. Por lo tanto yo creo que por parte del gobierno de Navarra habría que dar una respuesta más contundente y por eso insistimos en la pregunta, para que se libere a aquellos inversores que pensando que como se dice un euro que aporta a él, un euro que aporta al gobierno, se den cuenta que igual con el tiempo, como digo, no vayan a acabar como el timo del pariente. Hasta nada más, muchachos.